Muchas gracias. Pues, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión número 77. Hoy, 1 de septiembre del 2021, siendo las 12 horas con 12 minutos, damos por iniciada esta Comisión de Planeación, Desarrollo Urbano y Obra Pública, colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Mencionarles que fungiré como secretario, ya que el regidor Rigoberto, que nos acompaña aquí también, pero ahorita está en otro espacio, pues no podrá hacer la toma de quórum y el registro del acta. Entonces, fungiré como secretario, regidor Rigoberto. Sí, adelante. Entonces, hago el registro de asistencia. Luis Arturo Casillas Peña, presente. María del Carmen Gallegos de la Mora. Miriam Guadalupe González González. Presente. Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Norma del Carmen Orozco González. No está. Víctor Samuel de la Torre Hernández. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. María Concepción Franco Lucio. Presente. José Antonio Becerra González, de él hay un justificante. Duz del Carmen Martín Franco. No se ha conectado. Blanquistela de la Torre Carvajal. Tampoco se ha conectado. Doctor Héctor Medina Robles. Presente. Muchas gracias. Les informo que estamos ocho de los doce integrantes. Por lo tanto, hay quórum para los acuerdos que aquí se tomen. Doy paso al siguiente punto. Punto número dos. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres. Acuerdo de Ayuntamiento número 1173-2018-2021. De fecha 19 de agosto del 2021. Donde se autoriza que las comisiones de planeación, desarrollo urbano y obra pública. Colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Analicen y den seguimiento al asunto escrito del ciudadano Rodolfo Padilla Orozco respecto a la inconformidad de la licitación de la obra Ampliación y Construcción de Oficinas del Registro Civil en su etapa número uno. Punto número cuatro. Puntos varios. Y punto número cinco. Clausura. Si están a favor del orden del día, manifestarlo. A favor. Muy bien. Pues entonces pasaría a tomar el punto número tres, que es el punto único que nos turnan para ser tratado en esta comisión colegiada. Donde a través del acuerdo número 1173-2018-2021. De fecha del 19 de agosto del 2021. Nos autorizan para que demos seguimiento a la solicitud que todos los regidores recibimos. Recibimos una solicitud y que el regidor Rigoberto tomó en el pleno, pues para que se diera seguimiento. Mencionarles a grosso modo, pues nosotros recibimos una solicitud, todos, la cual debemos de tener en nuestras carpetas, en nuestros expedientes, la cual venía dirigida primeramente a la licenciada María Elena de Anda Gutiérrez, presidenta municipal de Tepatitlán de Morelos, con copia para Arcelia Carranza de la Mora, titular del órgano interno de control, copia para los regidores integrantes del Cabildo de Tepatitlán de Morelos y copia para la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Mencionarles de manera, repito, simplificada, ya que todos tenemos el documento, que el arquitecto Rodolfo Padilla Orozco, externa en el proceso de licitación número OPM, Ampliación y Construcción de Oficinas del Registro Civil, Etapa 1-12-2021, referente a la obra Ampliación y Construcción de Oficinas del Registro Civil, Etapa 1 del día 27-07-2021, y empieza ahí a redactar en el documento, repito, que recibimos todos en fecha del 2 de agosto del 2021, todo lo que él considera se debe tomar en cuenta por las personas antes citadas y a quien él dirigió de manera oportuna el documento. Menciono lo que se propone para este caso, ya que en tiempo y forma, como también fue turnado a las otras instancias, que es la presidenta y el órgano de control, ellos ya tienen información, la cual nosotros solicitaremos, pues que nos hagan llegar de acuerdo a los canales establecidos para este tipo de situaciones. Entonces, regidor Rigoberto, si gusta hacer uso de la voz. Claro, muchas, muchas gracias Luis Arturo y buenas tardes a todos. Este, bueno, este tema lo saqué a colación en la sesión de ayuntamiento pasado, en virtud de que el arquitecto o el representante de una de las empresas que participaron en la licitación de esta primera etapa de la construcción del edificio del registro civil, el arquitecto Rodolfo Padilla, pues nos manifestó, sobre todo, dos puntos importantes que no se cumplieron conforme a las bases. Una es que el catálogo de conceptos no venía, y vaya que eran, me comentaban más de 100 conceptos, no venían los montos en letra, como debe de ser, y eso es una causal según las bases, no sé si tuvieron oportunidad de ver las bases, es una causal de, pues de, de desechar a la empresa, no, que no cumplió con esto, y lo otro es, el tema de la licitación se llevó a cabo en la, en la dirección de desarrollo urbano y obra pública, y resulta ser que la calificación o el estudio cualitativo, no sé cómo le llaman, quizá a Carmelita, que está participando más bien en la licitación, y nos pudiera explicar bien ahí. El chiste es que esta calificación o esta revisión de, del estudio, de calidad de las, de los participantes, no se realizó en el edificio de obra pública, sino en, en presidencia municipal, así lo afirma, pues, este, esta empresa que nos envió el oficio. ¿Por qué subí esto a pleno? Bueno, este oficio, ¿no lo escuchan al regidor, Chacho, o solo soy yo? A ver, va a pasar un camión, permítame. Yo sí escucho, yo también. Sí, sí, escuchamos. Es que hay mucho ruido acá donde estoy. Bueno, ya, ya pasó la troca. Y bueno, subí a, subí el tema y solicité que lo viéramos nosotros, porque ese oficio nos llegó a todos y le, incluso yo le hablé a, a, al arquitecto, pues, para ver si ya le habían dado solución y, pues, no, no le habían dado solución. Yo aquí lo que pongo en consideración de ustedes es, pues, que se turne a la dependencia adecuada. Ellos consideran la empresa afectada que, según las bases, pues, debió declararse de cierta esa licitación. Y bueno, ahorita, al día de hoy, ya hay ganador, ya hay un contrato de obra, incluso la obra ya se está realizando. Pero, no sé ustedes, pero sí molesta, pues, que, que las bases siempre nos digan una cosa y que en la práctica, pues, se hace otra. No sé, probablemente ha pasado en otras ocasiones, pero en este caso, pues, nos dimos cuenta todos de este, de este suceso. No sé también si es indispensable, bueno, ya por el tiempo, no, creo, pero que estuviera el jefe de proyectos, porque sé que él fue el encargado de llevar a cabo la licitación como representante del director de obra pública para que nos explicara su, ahora sí que su punto de vista. Lo dejo lo que se debe de hacer. Muchas gracias. ¿Carmelita? Sí, buenos días, otra vez a todos, tardes ya. Bueno, pues, yo no estuve en esta licitación porque, como ya lo escuchamos, esta licitación se llevó en las instalaciones de obra pública, fue un concurso simplificado. Pero, de todas maneras, las bases y el reglamento es el mismo, aunque no se haya llevado por medio de proveeduría. Y a mí me salta esta información que apenas tengo, que el análisis de la documentación presentada, de las propuestas presentadas por los licitantes, fue analizada en presidencia. O sea, esto a mí me salta. ¿Por qué fue analizada en presidencia? Si los peritos en la materia son la gente de obra pública, el jefe de proyectos, el director, no sé, la licenciada de obra pública. O sea, ¿por qué fue analizado esto en presidencia? Que alguien me explique esto. ¿Conchita? Pues está muy claro, Carmelita, porque esto desde el principio era un dedazo para una persona y así se quedó. Por eso rápidamente iniciaron obra, por eso rápidamente se hacen las cosas. O sea, el proceso estuvo mal desde el principio. Entonces, el que te aclaren, pues es por demás aclarar que esto no era y no se iba a llevar como se tenía que llevar, que era ya lo que se pensaba hacer desde el principio, fue con alegocía y ventaja. Desde el principio, porque cuando alguien conoce las normas y las hace mal desde que empiezan, pues me queda claro que las cosas no eran así. No sé por qué nos queda alguna duda. Ahora hay que ver cómo se va a resolver esta situación que se manejó con alegocía y ventaja. Porque claro está, y que el que tenga otra sensación de lo que está pasando, pues que lo diga aquí. Pero yo, como me están presentando las cosas, como leí los documentos, todo desde el principio estuvo mal. La intención era hacerse así y hacerla de manera como sus chicharrones truenan. Entonces, no me queda otra cosa que opinar, más que que nos digan cómo se va a resolver esta situación. Eso es lo que tenemos que analizar. Doctor Medina, gracias. Regidora Conchita. Gracias, buenas tardes. De acuerdo con la regidora Conchita, yo estoy en la Comisión de Transparencia y con mucho orgullo, y me gustaría que esto sí se aclarara. Pero difiero lo que dice la regidora Conchita, que aunque se aclare, pues no vamos a hacer nada. Creo que sí estamos en una situación que si tenemos que hacer algo, pues hay que hacerlo. No puedo decir, si se aclararon y si no estamos de acuerdo en lo que en un momento se estableció, y si tenemos que dar más chatas, pues cuenten con mi voto, con mi apoyo, para que este proyecto se sustenta y se haga lo que se tenga que hacer. Muchas gracias. A ver, creo que Luis Arturo se desconectó, por eso no les da el uso del... Ahí estás, Luis Arturo. Ya se unió. Perdón, es que me está sacando, el internet está fallando. Perdón. Chacho quiere el uso de la voz después de... Chacho y luego Carmelita. Gracias, Miriam. Gracias. Sí, muchas gracias. No, y el internet está fallando todos lados y todas las compañías. Pero bueno, algo que se me pasaba también, y lo comentaba en la sesión, que acuérdense que ya viene el tema de la entrega-recepción, incluso oficialmente inicia el día de hoy, e incluso eso lo comentaba la presidenta. Es un tema de protegerla a la presidenta, al ayuntamiento y al gobierno municipal. ¿Por qué? Pues porque ese tema se va a observar. Obviamente, quien reciba la dependencia de desarrollo y vano, planeación y obra pública, pues tendrá que observar eso de que, a ver, las bases dicen una cosa, pero se llevó a cabo de otra forma. Y eso en la auditoría superior al Estado o cualquier tipo de auditoría, dependiendo del recurso que sea con lo que se está ejecutando, pues lo puede observar. Y es mejor solventarlo de una vez a que en su momento la administración entrante o la presidenta municipal saliente, pues tenga problemas, ¿no? Porque creo que sí es grave, obviamente los que han participado en temas de licitaciones deben de saber más, pero creo que es grave el que las bases nos digan una cosa y que, viendo las inconsistencias, de todos modos se brinquen y se haga otra cosa. Gracias, regidor. ¿Carmelita? Gracias, Luis Arturo. Pues yo agradezco la intervención de Conchita. Conchita, yo la verdad no quise ser tan directa, pero pienso así, como ella, y agradezco la opinión del doctor Medina. Yo se lo agradezco mucho porque eso a mí me ayuda a desempeñarme con, o sea, hacer mi papel de regidora representante de la Comisión de Transparencia. O sea, que se haga lo que se tenga que hacer. Esa es mi postura como Comisión de Transparencia. O sea, yo estoy analizando, bueno, he estado analizando estos documentos y la verdad está muy claro en las faltas en que se cayeron, se incurrieron en algunas faltas que las bases lo señalan, o sea, no dicen, bueno, pues, si no presentan esto, le dan otra chanza. No, es muy clara las bases, los puntos son muy claros y dice, si no se presenta esto es motivo de descalificación. Bueno, cada punto lo aclaran, no voy a leerles todas las bases. Entonces, ¿por qué el error, por qué se cayó en esta situación tan desagradable, tan embarazosa para el ayuntamiento? Porque, pues, todos nosotros somos parte del ayuntamiento y tenemos que dar explicaciones y tenemos que tomar, como dijo el doctor Medina, las medidas que sean necesarias. No importa en qué punto se vaya, se puede parar y se puede regresar. Esa es mi opinión. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo, Luis Arturo. Miriam. Gracias. Bueno, nada más creo que lo que dice Chacho es muy importante y completamente cierto. Obviamente necesitamos hacer algo nosotros ahorita, que seguimos aquí, pero si en algún momento nosotros no podemos hacer nada, la auditoría tiene que observar esto porque no es nada sencillo ni no es nada fácil que se pueda brincar, pues. Es algo muy obvio que se hizo mal y yo también estoy de acuerdo con ustedes, con el doctor Medina, que si se puede ahorita descubrir o saber de dónde viene la responsabilidad, pues que se tomen cartas en el asunto, porque creo yo que no podemos permitir que ya a punto de salir estén sucediendo este tipo de cosas y pues que terminemos como responsables muchos cuando no tuvimos nada que ver, ¿sí? Porque como siendo parte de las comisiones, al final del día somos responsables por nuestro puesto. Entonces yo también estoy de acuerdo en que se tenga que hacer lo que se tenga que hacer. Bien, gracias, regidora. Quiero aportar algo. Del escrito me sumo a lo que se ha mencionado, por eso ahorita saldrá la propuesta de un punto de acuerdo. Comentarles que las instancias respectivas, el primero es el órgano interno de control que deberá llevar a cabo su puntual seguimiento, pero sí quiero aclarar algo. Claro, cuando en el escrito dice la decisión se toma en presidencia, yo creo que los integrantes de estas dos comisiones y de las demás comisiones, ninguno de nosotros formó parte ni del día de la licitación, ni del día de la toma de esa decisión, como ahí se menciona, porque también el órgano interno deberá de aclarar eso, porque también aquí la persona que menciona en presidencia deberá de dar nombre, pero eso ya el órgano interno de control que lo establezca. Yo me sumo a que esto se le dé seguimiento tal cual, pero sí aclarar, porque de repente el verbo lo conjugamos como ellos, ustedes o yo, y creo que aquí somos el nosotros. Y el nosotros es que sin meter las manos al fuego por nadie, creo que los que estamos aquí presentes ahorita dialogando, ninguno de nosotros en este tema formó parte ni de la licitación, ni de la toma de decisiones, si se hubo, recuerdo lo que ahí se expone, lo que sí tomamos parte fue cuando se autorizó el proyecto, porque lo vimos a bien, que se autorizara el proyecto, las partidas presupuestales como tal, porque la construcción del registro civil en su primera etapa, aquí aclarando, porque desde un inicio el proyecto, yo lo veo como un proyecto bueno, y así lo vimos desde la comisión, para que se hiciera el proyecto. Lo posterior, cuando nosotros como equipo de regidores en el pleno del ayuntamiento, autorizamos que a través de un proceso se hiciera, yo creo que ya las instancias que deben de llevar a cabo el seguimiento es el órgano interno de control, de ahí la propuesta de que el acuerdo sea, que el órgano interno de control nos dé por escrito una respuesta a los 16 regidores, puesto que los 16 recibimos la petición, que nos dé una respuesta de cuál es o qué es lo que se está haciendo. Pero yo sí aquí, yo me atrevo a decir, y así lo pregunto, ¿alguno de ustedes participó en esa decisión? Yo no. La decisión se tomó en el proceso de licitación, y lo demás se tendrá que aclarar, tal como es. ¿Verdad? Entonces no sé si estén de acuerdo. Víctor, ¿quieres participar algo? Sí, gracias Luis. Unas tardes a todos, perdón. Bueno, pues yo creo que es justo y necesario hacer el proceso, como lo están comentando todos los compañeros. Yo no estoy de acuerdo en que se hagan ese tipo de situaciones, que se direccionen, vamos, las decisiones que ya se toman, y muy claro queda que hay un proceso a seguir. Se me hace raro por qué no hacen el proceso y aplican la situación, ¿no? Ahí dice textualmente qué es y qué se tiene que tomar en cuenta y qué desechar, ¿no? Entonces, pues adelante lo que tope. Como dice Luis Arturo, yo ni, bueno, creo que todos, ni por enterados de las situaciones y de la toma de decisiones, no en ese proyecto, y pues a lo que tope. De acuerdo y adelante. Gracias. Conchita. Una vez más Luis Arturo, bueno, me da muchísimo gusto escuchar a la mayoría que están de acuerdo en que las cosas estuvieron mal, de que todos nos involucran cuando no se vale, que estemos involucrados en procesos que no son, pero algo que yo no estoy de acuerdo es que esto quede borrado, así como en su momento Chacho decía que hay que limpiar el nombre de quien esté mal, que salga el nombre de quien esté mal, porque ya estuvo bueno de que las cosas se hagan mal, de que las cosas se compliquen, y que todos y cada uno de nosotros seamos los que somos como un grupo a la hora de que están mal las cosas. Y a la hora de tomar decisiones son cuántas personas las que tomaron esa decisión errónea y que se hable de quiénes son. Yo creo que ya estuvo bueno desobarle las cosas que están mal y de que no hagan las cosas como son. Si son tan valientes para brincarse las trancas de la ley, también que sean tan valientes para afrontarlas, porque estamos en un municipio donde se han brincado varias veces la ley y donde siempre hay que ver y suavizar las cosas. Por eso, cada día están más mal. Si empezamos o terminamos bien, por lo menos haciendo las cosas legales, vamos a dejar una administración que por lo menos al final quiso hacer las cosas limpias. Y esto es una prueba de que nosotros como regidores no estamos de acuerdo en cómo se han hecho algunas otras licitaciones que nada más presentaban los fallos así por encimita y no pasó nada. En este momento sí quiero que se quede claro que quien es el responsable de esta situación va a dar la cara, porque no se vale que nosotros demos la cara por los demás cuando las cosas están mal. Y como decía el doctor Héctor Medina, yo creo que tiene razón, que se pare esa obra y quien dio la licitación mal que pague lo que lleva adelantado de su bolsa, no del municipio. El municipio no tiene por qué pagar lo que alguien hizo mal y que lo paguen de su bolsa y se haga la licitación o se dé el fallo a quien se tenía que haber dado por no tener los documentos que tenían que haber sido, ni se hizo como tenía que haber sido. Entonces yo creo que si las cosas están mal, ya es momento de que alguien pague, pero no el municipio, que no pague la ciudadanía, los errores de la gente, que las pague la persona o las personas involucradas en querer hacer las cosas mal. Gracias, regidora. ¿Alguien más quiere aportar algo? Mencionar que yo estoy apagando por momento la cámara porque si no se me desconecta. Si tengo cámara y audio encendido, se me desconecta. Les comento que durante la exposición, la regidora Blanca se conectó, estuvo escuchando ahí las aportaciones. Bueno, ¿qué es lo que entonces sería, es lo conducente aquí? Es lo que mencionaba hace un momento. El punto de acuerdo redactado para entregarse, Dios mediante, el día de mañana. Hoy lo redactamos, mañana lo entregamos, donde a los 16 regidores se nos notifique por el órgano interno de control quién fue o quien se le entregó la información al principio como solicitud de información para que nos entregue el informe de qué hay de esta situación o qué pasos se han seguido o qué procedimiento se ha cumplido. Esa sería la propuesta para que de inmediato a los 16, repito, aquí no es que nos lo regrese a la comisión, que nos entregue un informe a los 16 regidores, porque a los 16 regidores fuimos notificados como tal de qué es lo que se ha hecho desde el día que se recibió esta notificación, porque ellos fueron notificados a la par de nosotros y yo supongo que de acuerdo a los tiempos de notificación, tiempos que se marcan en la cuestión jurídica, ya debieron de haber hecho algo. Esa es la propuesta que se hace. ¿Y lo que opinamos nosotros, Luis Arturo? O sea, ¿no se va a añadir? Por lo menos yo sí opino que quien estuvo mal pague. O sea, como dijo el doctor, que se pare la obra y que se pare la obra y pague quien tenga que pagar. O sea, ya estuvo bueno, Luis Arturo. Es que le vamos a dar capotazos a las cosas y la verdad, el toro cada vez se pone más bravo. Yo por lo menos... O sea, en el turno a la redacción, si gustan, yo les mando la redacción previa donde diga. Se tomen las medidas que deban y que apliquen de acuerdo a la ley. Nosotros como comisión no tenemos la facultad para ir a parar la obra porque no está la investigación por parte del órgano interno de control, quien es el facultado para llevar a cabo este proceso. Pero sí podemos agregar dentro de la redacción obviamente el exhorto a que nos informe y que se haga el cumplimiento de la normativa que establece para este tipo de fines. Ya tuvimos un caso, si recuerdan, por ahí una situación con un topógrafo y se le dio seguimiento hasta que salió a lo que tuvo que salir. Ya tuvimos un caso que seguimos exactamente el mismo proceso y todo, hasta que se terminó el proceso, se llegó al finiquito. Y otro que no se le dio seguimiento tampoco, Luis Arturo. Sabemos, sabemos que hubo otros que no se les dio seguimiento, que nada más se declaran desiertos y se dan de dedazo y que nos notificaron que estaban mal y que esto, entonces, por eso es por lo que yo sí menciono que ya, párenle de cubrir a quien tengan que cubrir. Estamos ahorita en una comisión junto con Transparencia y que las cosas salgan transparentes. Sí, de hecho, se hace una redacción, se le envía a la regidora Carmelita como titular de Transparencia de Comisión que en la redacción vea y va a ir firmada por ambos, tanto por un servidor como por Carmelita en cuanto a la petición y por el conjunto de regidores y ahí se ve en la redacción cómo es, cómo queda, tratando de cubrir todas las aportaciones que se hicieron. regidor, doctor. Gracias. La ley lo contempla y sé que sí lo contempla, pero yo lo desconozco. Hay tiempos para hacer esto y sí nos gustaría y es interés personal, pero yo creo que de todos, que sea lo más pronto posible para que esto no dejar una herencia a la siguiente administración. Gracias, doctor. Sí, yo el compromiso que hago y hasta la fecha he tratado de cumplir, hoy no alcanzo a llevar y hacer la redacción, estamos de manera virtual para recabar la firma de todos, mañana sin falta tienen la redacción en sus manos o de manera virtual dependiendo cómo nos lo permita para que esto esté entregado, o sea, yo por eso la idea es que entre mañana jueves ya esté entregado a las instancias respectivas para que de inmediato nos den la respuesta correspondiente. Y le agradezco, doctor, y claro, entre más oportuno sea la información, pues más pronto cerramos estos temas. Gracias. No, gracias. Bien, entonces, con el compromiso de elaborar la redacción de este punto de acuerdo, de acuerdo, valga la redundancia, a las aportaciones realizadas en la aplicación del reglamento y las leyes que correspondan, conforme a la situación manifestada por el representante de esta empresa de acuerdo a la inconformidad, si están a favor de hacer el punto de acuerdo, lo vamos a revisar, pues, para que quede contemplado lo mejor posible de acuerdo a las aportaciones, favor de manifestarlo. Blanca. A favor, los nueve, nueve de doce. Bien, entonces, pasaría al siguiente punto, sería la clausura, ah, perdón, es de puntos varios, si alguien tiene algún punto vario, este era el punto tema de análisis, si alguien tiene otro punto. Entonces, el siguiente punto sería la clausura, siendo las doce con cuarenta y dos minutos del día uno de septiembre del dos mil veintiuno, se da por clausurada la sesión número setenta y siete de la comisión edelicia de planeación, desarrollo urbano y obra pública, colegiada con transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Les agradezco su asistencia, les pediría si me esperan un minuto al cerrar la comisión para informarles del trabajo de la próxima semana y agradeciéndoles por su asistencia, damos por cerrada esta comisión. Muchas gracias.